Guiones de todo tipo son los que forman parte de nuestro historial de recomendados clásicos y neoclásicos que no te puedes perder en Joyitas del Streaming. En este 2022 se vienen más recomendados de nuestras plataformas favoritas, nuevos clásicos, series y películas que debes dejar entrar a tu lista de visionados. Aquí llega Joyitas del Streaming con nuevos aires, historias y fascinante visualidad que puedes disfrutar ahora mismo. Atención amigos, comenzamos con Netflix y la exquisita serie española El Tiempo que te doy. El tiempo lo cura todo. Esa es una de las ideas que explora El Tiempo que te doy, ya que es el principal aliado de Lina, el personaje interpretado por Nadia de Santiago, para superar su ruptura con Nico, Álvaro Cervantes, su primer amor. Y es que durante los 10 episodios de 11 minutos de duración vamos saltando entre el feliz pasado y el doloroso presente, con una presencia cada vez mayor de lo segundo, mostrando así el proceso de duelo y superación. La serie va aportando en cada episodio nuevos detalles de lo que unió a Lina y Nico, como lo que precipitó su ruptura. De esta forma, la serie arranca centrándose de forma exclusiva en ellos, y va abriendo el abanico a otros personajes según pasan los capítulos. En la serie todo se consigue desde la sencillez y la naturalidad, desde los diálogos de sus protagonistas que realmente se siente como algo que una pareja podría decir en cada uno de los diferentes momentos en los que se encuentra. El tiempo que te doy es una serie en apariencia pequeña, pero que rosa la grandeza en lo que se propone, en especial en el estupendo retrato del proceso de duelo tras el fin del amor a una pareja. A veces es inusual que una serie se te quede en la cabeza bastante tiempo después de verla, y eso es lo que sucede con esta estupenda serie española. Maravillosa. En HBO Max nos encontramos con Wild Rose. Rosalind, de 23 años, tiene talento, carisma y un sueño. Salir de Glasgow y triunfar como cantante de country. Acaba de salir de la cárcel y tiene dos hijos pequeños a los que mantener. Marion, su madre, quiere que acepte su realidad y sea responsable de una vez por todas, pero cuando un encuentro casual acerca a Rosalind a sus sueños, se enfrentará a una difícil decisión. La protagonista de Wild Rose sueña con ir a Noshby, pero vive en un barrio de Glasgow. Es mal hablada, no tiene formación artística y suele meterse en problemas. Además, lleva tatuado en su brazo la frase Tres Acordes y la Verdad, palabras con las que se define la música country. Aquí, el director británico Tom Harper compone un emotivo drama social a través de elementos sencillos y reconocibles, en donde se habla sobre los sueños de la juventud y el cómo integrarlos en una vida de adultos, donde se tiene responsabilidades tan importantes como el rol de madre de sus dos niñas pequeñas. Wild Rose es una preciosa película que nos habla sobre la necesidad de encontrar nuestro lugar en el mundo, para compartirlo con la gente que nos quiere. Es cine social, que apuesta por la autenticidad de los sentimientos cotidianos. Solo por ver la interpretación de Jessie Buckley merece la pena verla. Tremenda actriz y hermosa película. Y saltamos a Amazon Prime, con la serie Hunters. Protagonizada por nada más ni nada menos que Al Pacino, la serie de Amazon, compuesta por 10 capítulos, es una comedia negra y también un irreverente relato pop. La serie comienza con la historia de Jonah, un joven friki de los cómics y del cine, que sufre una tragedia terrible cuando un desconocido entra a su casa y asesina a su abuela superviviente del holocausto. En su chiva conocerá a Meyer Offerman, un misterioso millonario que parece saber más de lo que cuenta, y del que luego descubrimos que dirige una operación que busca y caza a cargos nazis, que lograron escapar de Alemania e intentan crear el cuarto rich. Hunters tiene un arranque espectacular. Es divertido, es sangriento y es sorprendente. Consigue mezclar un thriller con miles de referencias a la cultura popular, con personajes extravagantes que parecen sacados de las películas de Tarantino, y llegando a ser lo suficientemente dura y turbia en su historia. Los diversos cazadores de nazis que conforman el equipo tienen personalidades distintas pero un objetivo en común. La mezcla de habilidades y temperamentos le da fuerza a la narrativa. Los antagonistas también están bien definidos, y sin importar lo crueles, mezquinos e inescrupulosos que sean, cada uno goza de evidentes rasgos distintivos. Hunters nos dará más de una sorpresa, sobre todo al final. Sus giros de guión y su capacidad de generar tensión se complementan de forma perfecta, y dejarán al espectador con ganas de más. La vida y la muerte se conjugan en esta cacería de nazis, donde los perseguidos también son perseguidores, y donde el peligro siempre está latente. Entretenida y con ganas de una segunda temporada. Y con este recomendado terminamos el joyitas de hoy. No te pierdas la próxima edición para añadir más series y películas a tu lista de favoritos. ¡Nos vemos!